¡Buenos días! Yo soy Respy y estamos aquí en el programa espacial Marte, ¡como no! Y bueno, pues seguimos en nuestro simulador guiño guiño de creación de naves Y pues he terminado lo que viene siendo la forma de la esterci Y ya digo, no me termina de convencer porque la punta pues no es todo lo redonda que debería de ser Pero bueno, estamos en space Y bastante redondica se ha quedado para los bloques que tenemos ¿Se me ha colado aquí un bloque o es que...? Ah, vale, he tocado un bloque antes por dentro Bueno, ahora lo busco y ahora lo sustituyo Y pues nada, os voy a terminar de enseñar Pero vamos, básicamente lo único que he hecho es hacer el cono Le iba a decir la cono Me cago en la cono He hecho el cono Lo demás está totalmente igual Y he puesto aquí en la parte por dentro Bueno, me he dejado un hueco Voy a poner la puerta Y he hecho una de las cristaleras Hay por ahí unos cuantos renderos Que se ve que las que vienen siendo las que son de pasajeros Tienen una gran cristalera Y un montón de cosas aquí dentro Un montón de sal y un montón de cosillas Que pues ya digo, nosotros no vamos a hacer porque Nos tenemos que basar un poco también en la película Entonces ya digo, esto es un punto intermedio Entre lo que viene siendo la película Y lo que son las naves reales Y se acaba de guardar el mundo Perfecto Así que pues ya digo, vamos a hacer un punto intermedio Vamos a hacerle aquí una sala de bienestar Por así decirlo, una sala médica Y con 4 o 5 cositas Con vistas al ventanal Que darían vista al espacio Y pues le seguimos dando forma Si le ponemos los alerones Y le ponemos estas cosas Porque estamos de enhorabuena Tenemos nueva versión Y pues tenemos bloquecitos Que nos van a servir mucho Por ejemplo, los trenes de aterrizaje Le vamos a hacer las dos versiones Le vamos a hacer los trenes de aterrizaje Que seguramente normales de siempre Que saldrán con pistón por aquí por el lateral Que serán los que anclen en el sueno marciano Pero vamos a utilizar los trenes de aterrizaje nuevos Los que son planchas Los pondremos por aquí debajo En varias zonas Y así acoplaremos una nape a la otra Sin que sea tan vistoso La verdad es que cuando vi el tren de aterrizaje nuevo El tren de aterrizaje magnético ese Me dieron un montón de ideas Para todas estas naves que estamos haciendo Como vi ahí en mi menú Ya he usado el bloquecito de unión nuevo Me hice una de las caras Y entonces digo Voy a sacarla con copia Mira además la tengo por aquí Este es uno de los laterales Ya digo Me puse el bloque de unión Para hacer un enganche Y pegarlo y tal Pero no Y bueno Aquí tenéis una de las laterales del cono Ya digo Tú ves que Como es tan complicado hacer la forma Pues he usado plantillas Que me he hecho yo Por eso es por lo que tengo aquí Como veis El trozo Una de las naves Pues aquí abandonada Mejor no hago control x No vaya a ser que quite Marte entero Vamos a ver Aquí Control x Vale Y se me queda aquí un proyecto Vale Pues eso Vamos a ponerle Voy a ponerme unas cuantas cosillas En el En el inventario Y vamos a empezar a darle forma A lo que vendría siendo el interior No sé si me cabrá la puerta aquí Si no Bueno Vamos a verlo Vale Yo creo que con estas tres cosas tengo que empezar De primera la puerta Oh que bien Este el tamaño No Es un bloque Más grande Pues ese que tengo que quitar mínimo Eh Un bloquecito De uno de los laterales Eh Vienen bien a la derecha O a la izquierda La puerta Está De Está centrada ¿Verdad? Pues ese A ver Puedo acercamela Está centrada El panel lo tiene a la derecha Mmm Creo que voy a quitar los tres estos de la derecha Son tres de alto A ver Es que no quiero equivocarme Miquita de donde no deba Ahí estamos ¿Vale? Son tres o son cuatro Bueno Vamos a quitar cuatro Y Y sean como fuere Pues los colocamos por aquí A ver Lo bajamos Vale Eh Así ya funciona ¿No? No sé si yo puedo ya Eh Bien Yo puedo llegar y quitarla Y me quedo así la puerta Jejeje Vale Ahí Muy bien Voy a montarme Eh También suelo Ya que estamos Nos vamos a venir por aquí Número uno Hacemos Eh Si No lo vamos a poner por aquí El color es un acero un poco raro Eh No me decido con poner color El que estaba usando la semana pasada Lo veía excesivamente En excesivamente Blanco Eh Que rabia me está dando El 8 Tenía En el 7 En el 6 En el 5 Vale Eh El color que estaba usando era excesivamente blanco Y este lo veía excesivamente oscuro Si que es verdad que a lo mejor es porque está de noche No lo sé Tengo que ir toqueteándome los colores Y vale ¿Cómo abro yo la puerta? Porque Bueno con la F Vale vale Con la F Perfecto Y entonces lo que creo que voy a hacer es O hago una especie de escalera O O hago un suelo aquí Eh Tampoco lo estoy seguro Vamos a hacer Una especie de suelo A ver como queda O si sea por ejemplo Aunque sea ser solo este trozo Aquí Bueno Podemos venirnos aquí Ahí Y ahí Vale Si yo me hago un suelo aquí Y lo pongo aquí Vale Si no Podemos mirar hacia arriba Eso se Podemos poner en este suelo Eh La Lo que viene siendo la La silla Y si queremos mirar para el espacio Pues levantamos la cabeza Eh Le he dado simetría a todo esto Si muchos de los bloques Pues no hacían falta Pero Me he puesto y lo he hecho así Para que sean todos paralelos Y Y no sé si Esconderlos de alguna manera Dejarlos así O incluso poner media rampa Es posible Bueno Voy a terminar suelo Voy a ver si le doy algo más de forma A todo lo que viene siendo esto Por ejemplo Estos huecos Pues seguramente Estos huecos Mejor dicho Seguramente los rellenaré Y Ahora Pues vemos como sigue el interior Bueno Pues nada Ya está esto Un poquito más acogedor Diría yo La verdad es que me gusta Como se queda así Con el tema lisito Creo que vamos a empezar Con las cabinas Que además tengo aquí En el número 4 Y es que Que clase de cabina Le vamos a poner a esto Porque esto La idea era Que fuera para 6 personas En La película Son 6 Son 2 mirando Para cada uno De los 4 lados En La nave de verdad Son 6 mirando así Hacia el frente Realmente No son así Pero En la Crew Que sería La versión más parecida A El término de medio Que estamos buscando Estarían mirando Ah vale Son martillos A la derecha Y a la izquierda Ah no son cruces Se ven las cruces esas En Lo que viene siendo Justo encima del puntero Es que si le muevo Se quita Justo encima del puntero Hay una Crew Y al lado de la derecha Del traveseño ese Metálico Hay otra Crew Y parecía el símbolo De SpaceX Me quedo un poco En plan Que es Como Vale Yo creo que vamos a poner 3 de estos Y 3 de estos ¿No? Va a ser la manera Más Más Orgánica Por ejemplo De meter Es que realmente Es par Buf O metemos para 4 Copy No Copy Va a ser que no quiero meter Porque si pongo esto así No me va a caber otro Vale Y yo tendré que hacerlo igual Entonces Uuuu Me va a quitar mucho espacio Esto No esperaba yo Que esto fuera tan Tan hermoso A ver Nos podemos poner aquí Como os digo Nosotros desde aquí Podemos poner La visión Mirando por ahí Por la ventana Y si nos venimos A ver de adelante Pues más de lo mismo A ver Si pillo La cámara Ahí Vale O sea Si podemos mirar Por la ventana Aunque estemos sentados Más abajo No hace falta ponerlo A la misma altura Pero estos son 4 personas Metemos otros 2 asientos Por los laterales Y me gustaría meter Por ejemplo Algún contenedor pequeño Y el survival kit El survival kit Por lo menos Si me gustaría meterlo Lo tengo por aquí En el número 1 Y survival kit Lo único que Bueno Tiene conectado grande Y conectado pequeño Pero el conectado grande Va a ser mucho Venido para moverlo ¿Verdad? Vamos a ver Como colocaría yo Este pedazo de armatoste Aquí Un bloque más para allá Se puede ¿No? Un bloque más para allá Ya no Vale Lo ponemos aquí Vale Y me quedaría aquí Hueco Para sacarle Los conectores Hacia abajo Que realmente Con que sacara uno Me sobraría Tengo los conectores Por ahí a mano Para hacer la prueba Vale Tengo este Luego lo podemos cambiar Si quiero por los otros Pero bueno Solo tendría que hacer Un agujero así Poner uno ahí Vale Y entonces sacar Y conectar Las rendrijas De ventilación Son de bloque pequeño Las de un bloque Las de bloque pequeño Son un bloque ¿Verdad? Pues si vamos a venirnos aquí Nos ponemos Ventilación No Pero yo quiero Lo que viene siendo Las de salida No las rendrijas Conducto de aire Vale 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 Si No he tardado mucho En encontrarlo Pues si estos son De bloque pequeño O sea Si yo puedo poner esto aquí Y hacer presurización Claro Pero bueno Tengo que conectar Por la parte de abajo Que tengo que ver La manera de entrar Me tendré que hacer Una entrada Que sea por un lateral Para el tema De la configuración Y ya está Y conectar El survival key A todo lo de abajo Y sacar el oxígeno Con los generadores De oxígeno que tenemos Sería más que suficiente Y luego poner en este lado Un contenedor Y el tema de antena Y todo eso Lo puedo poner debajo O sea Debajo queda Un montonazo De anchura Libre O sea La antena Y todo eso Lo podríamos poner Por ahí abajo O incluso Ponerla aquí detrás Se queda en una tira Podría poner aquí Aquí la antena O eso Incluso iluminación Nunca pongo iluminación Estoy muy mal acostumbrado Al tema de la iluminación Pero bueno Ya digo Si conecto eso ahí Ahora cogeré un codo Y un tubo Y lo conectaré ahí Yo creo que esto está Totalmente sellado No sé si me equivoco Pero yo creo que no Venga Voy a Voy a meterme debajo Voy a conectarlo Voy a encenderlo todo Y voy a A ver si está todo sellado Para poder Me estoy curando En creativo Para poder Sellar esto hermético Y que tenga oxígeno Bueno He hecho un poco el ridículo Tengo el oxígeno Y la presurización Desactivar en las opciones Del mundo Creo que sí Yo creo que esto Está bastante presurizado Estos bloques Aunque se ven con las aristas Son aristas de dentro Siempre tengo Por todo tengo una capa Por dentro Las ventanas Están puestas Pegadas al de abajo La puerta presuriza El suelo está presurizado Yo creo que sí Vale Vamos a sacar Un contenedor Un contenedor Porque quiero poner aquí Un contenedor Por yo que sé Por meter Meter cositas No tengo los contenedores Vale Ponemos estos mismos Ahí estamos Vale No tenemos uno Un poco más pequeño Vale Yo creo que había Un nómeda Mediano no Vamos a ver Vale Aquí lo tenemos Y ya digo Esto por más que otra cosa Por tener Aquí algo de Pues sumamente herramientas O yo que sé Por hacer también Un poco de decoración Vale Voy a ver luces Que nunca he puesto Vale He ido a ponerme Los tubos Pero parece que Los tubos Esos largos Que quiero yo ponerme No existen En nave pequeña Así que parece Que lo equivalente Sería esto Aquí queda hueco Para uno Aquí queda hueco Para uno Pues aquí tendremos Que poner de dos Vale Voy a poner esto así Sé que se pueden Configurar bastante Ahora después miraré Si no Tampoco me van a mirarlo En cámara Porque sé que Se va a hacer el vídeo Demasiado largo Y estoy intentando Estoy intentándolo No lo consigo Pero lo estoy intentando Si yo apago mi luz Vale Si yo apago mi luz La calle está de noche Yo creo que si podría Configurarlo fácil Para subirle la Para subirle la iluminación La iluminación La luminosidad ¿No? Ah pues mira Solo veis que ya voy a subirle El radio Vale oye Pues yo creo que sí O sea si ya tengo Subiciente luz Mira pues nada Es una cosa que nunca hago Porque yo que sé Como que le tengo miedo A todas estas tonterías De ponerme a poner luces Y chupinas Y no es tan difícil Estoy por poner Otro por aquí arriba Porque no se vean Todos los cúrburos Yo que sé Le da otro aire Le da otro aire Vale Pues Voy a ponerme A diseñar Lo que viene siendo Los Los alerones De los lados Eso sí lo voy a hacer Con los bloquecitos pequeños Pero igual que el cono Bueno el cono La especie de cono Esta que le he hecho Lo voy a hacer Fuera de cámaras Porque sé que me voy a tirar Bastante rato Entonces pues ya digo Cuando lo tenga Más o menos Hecho Nos venimos Y os lo enseño Bueno Tengo la plataforma Esto lo da Bueno chicos Pues nada Yo creo que lo voy a dejar así Las veo más pequeñas Pero al mismo tiempo Las veo más grandes Tengo una cosa rara A ver El fallo táctico Que tengo con esta Es que tendría que haberla Tendría que haberla hecho A partir de De lo que viene siendo La punta Pero no No puedo No puedo Porque no Es que no es compatible Hacer en forma cuadrada Meter las restas Pues no puedo Entonces pues ya digo Vamos a terminar La nave Que yo creo que Lo único que me faltaría Sería poner Pues la manera de anclar Esta a la otra Y yo creo que voy a hacerlo En plan a lo simple O si se vamos a venir Aquí al número 5 Vamos a poner Ah ya lo tengo puesto Planchas de estas magnéticas Que además las voy a poner En otro color Por ver las más llamativas Vamos a poner Por ejemplo Yo creo que con poner A ver Con una la más Me bastaría Y me sobraría Pero quiero hacerlo Que se quede guay Yo creo que voy a poner Así Tal que así Otra aquí Otra aquí Y ya digo Es que como ocupa tan poco Es que parece Que entran ganas ¿No? De ponerme Vale Y unos pistones Que los tengo aquí En el número 4 Aquí Esto si lo quiero poner El problema Bueno son de 2 Pero realmente Luego lo que sale El tren de aterrizaje Del número 5 El grande También Ah pero es de 3 Ya estamos Ya estamos con los impares Con los pares impares Bueno no pasa nada Meto el pistón En una posición concreta A todos Vamos a ponerle su color Que sería este Ahí estamos Y lo vamos a poner A la derecha Por ejemplo Ahí A la derecha A la derecha A la derecha Vale ¿Qué susto me acaba de meter La Alessa? Si solo he dicho A la derecha A la derecha A la derecha ¿Por qué Alessa? A la derecha Alessa Alessa cállate Vale Después del susto De la A la derecha Vamos a poner Los trenes de aterrizaje Y Me acabo de dar cuenta De que esto sobresale De verdad Me acabo de dar cuenta De que no me No me dan las cuentas Me acabo de dar cuenta De que no me dan las cuentas Vale Pues tengo que meter Los pistones Mínimo dos bloques Para adentro Vale Yo creo que Así Sí O sea Se me va a venir aquí Para coger el control remoto No hay problemas Creo De deslizamiento Porque esté eso Colocado así ¿Verdad? Si yo hago un inverso Generalizado aquí De todo Efectivamente Como veis No hay problema De deslizamiento Y Se queda a una distancia Más Más estable Para ahora De realizar En el planeta Vale Pues voy a poner Como ese Los voy a poner Todo Molto Bene Vamos a colocar Aquí Los cubos Los tres Que me faltan Bueno Ya solo me faltan Dos Otro ahí Vale Y otro Aquí Por favor Girate Vale Pues Ah no Mira y este No lo he quitado No sé por qué No está ese Ah vale Lo he quitado Bueno Pues ya está Yo creo que se va a quedar así O sea Vale que no es Muy parecido Pero ya digo Estamos en el punto intermedio Que me parece un punto correcto Entre lo que vendría siendo La idea original De la Starseed Y entre lo que vendría siendo La idea original Del Mav Del Mav Ascens Vehicle De lo que viene siendo La película Entonces ya digo Por tener la escalabilidad De la nueva De las versiones actuales Y la idea De la película original No sé No sé que os parecerá Pero a mi Me parece bien Ya digo Tenemos unas aletas decorativas Podría haberle puesto Unas bisagras Para poder hacer el movimiento Y tal Pero es que No tiene funcionalidad O sea No tiene sentido Matarse Haciendo eso Con una cosa Que no va a usar Para absolutamente Nada Y pues Por aquí Poco más Que no os dejo Con la duda Si sabía yo Que tiraba Pero vamos Quería dejaros Con la duda Pero nada Ya pues He hecho la prueba Pues Me mola Me mola Me mola bastante Afloja A ver lo que tarda en frenar De Marte Puede salir Bueno Ya sí que sí Pues Vizale Chao Chao Ahora acelera Pero cuesta abajo Vamos a ver si consigo Aparcarla Sin incidentes Ah No Se va a quedar aquí Pues nada Al esfuerzo yo No